si escuchas hijo que se oye exacto se oye dar mira buenas noches buenas noches ay wey se me se me acabo la el piso buenas noches mira buenas noches buenas noches que se oye oiga hola 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 es alguien de blanco hijo hola buenas noches que hace ahí hola dios mío esta extraña esa persona que se oye oiga se me hace raro buenas noches buenas noches no nos vaya a hacer algo hijo hay que tener mucho cuidado hola mira 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 jesús maria y jose durante ademas buenas noches a ver ve por allá Dios mío Oye ¿Se oíste? Oye Oye ¿Chistaste esto, hijo? Se oyó clarito que chistaron, ¿eh? Dios mío ¿Dónde? ¿Va que sí? Chistaron y se oyó bien clarito, hijo ¿Exacto? No estará Oye Acá, hijo Oiga, buenas noches ¿Qué hace aquí, oiga? No manches Aquí soy yo, ¿eh? Aguas Oye Se escuchó bien clarito, hijo ¿Lo podemos ayudar? Hola No manches No hay que tener Mucho cuidado Hoy Hoy ¿Se oyes? Hoy Hoy, hoy, hoy Se oyó un lamento, ¿eh? Hoy Aguas Aguas, ¿eh? Por acá No manches ¿Quién es? ¿Quién es? Hola ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Se quejan, güey Se quejan, güey Se quejan como si fueron A la mecha A ver Sigue bien clarito Los hospitales Exacto, sigue Pero bien clarito, hijo Hay que ver ¿Quién es esa persona? ¿Y qué es aquí? Exacto Hola Hola, buenas noches Buenas Dios mío Ah, su mecha ¿Escuchaste el fondo hasta el fondo? Sí Fue allá hasta el fondo Hasta el fondo Lo que se escuchó ¿Qué es aquí? ¿Quién es? Exacto Hoy Hoy Acá, acá siguió Aguas Aguas Ay, güey Mire, Edu Ese árbol parece una sombra grandota ¿Eh? Sí 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 Dios mío Voy No manchen No manchen Oigan Dios mío Edu Soy yo acá atrás Sí Sí Exacto ¿Quién eres? Exactamente Siguen Siguen Que se quejan Siguen Que se quejan Oye Exacto ¿Quién eres? Mira Mira Oiga Oiga ¿Qué ocupa? ¿Qué quiere? Vente, vente, vente No manches, güey No manches A la mecha No te muevas Aquí se metió, güey Y no salió, hijo No salió, ¿verdad? No No manches Uy Se ve clarito, eh Hay que tener precaución, eh Uy Uy Sí, lo escucho, lo escucho, lo escucho Sí Exacto Sí, bien clarito Soy yo por aquí, ¿verdad, hijo? ¿Sí escuchaste? Sí ¿Verdad? Uy ¡A la mecha! Ven Al tiro, hijo Sí Hijo No te vayas a caer tan cuidado, eh ¿Qué es lo que quiere, señor? ¿Qué es lo que quiere, doctor? Es un doctor Es un doctor Es el alma de un doctor De un médico ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, doctor? Salvar vidas Usted ya no es de este mundo, doctor Retírese de aquí Retírese a descansar ya, doctor Retírese, doctor Usted ya no puede estar aquí Entregó su vida Salvar vidas ya Ya puede descansar en paz Ya puede descansar en paz Doctor, usted ya cumplió su misión aquí en este mundo Retírese a descansar De la gracia de Dios, doctor Míralo, 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 míralo Vente, don Vente Vente Vamos Aquí estoy, aquí estoy Que no salga nadie No manches Oilo 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 Dios mío Oilo, oilo, oilo Aguas, ya me iba a caer Uy, doctor Hola Es el alma de un doctor exacto Doctor, ¿dónde estás? Dios mío Soy yo, hijo, clarito ¿Sí lo escuchaste? Sí Sí es el espíritu, hijo Si es el espíritu, de un santo doctor Dios mío Exacto A la madre por acá Aquí Doctor, ¿cuál es la razón por la cual no puede descansar? Sabe que usted ya cumplió su misión en este mundo Dios mío Ya salvó vidas Ya hizo lo que usted Hasta donde usted pudo Lo sabe Sabe que usted ya Puede irse a descansar Descansar en paz Exacto Usted ya cumplió su misión y hasta más Retírese, doctor, a descansar de la gloria de Jesucristo Usted ya cumplió misión aquí en este planeta Salvó las vidas que pueda En honor a él Te pide descansar en paz Por la eternidad Doctor Puede irse a descansar No siga pegando en este hospital Retírese del sagrado reino de Jesucristo, doctor Usted ya no tiene más que hacer aquí Uy, se oyó acá ¿Viste? Gente Gente, hijo Se oyó por este lado Este santísimo doctor, amigos Anda penando en este lugar Anda penando en este hospital, amigos De verdad Oigan Ahora ya soy yo de aquel lado Ahora ya soy yo de este lado Uy Míralo Míralo, míralo, míralo En la ventana Mira Ahí, mira Ahí pasó Ahí pasó Edu Ahí pasó, hijo Ahí va Míralo, míralo, míralo Ahí va Doctor Doctor Doctor, queremos Contactar con usted Ya váyase a la gloria de Dios No manches, míralo Míralo Te digo, güey Te digo, hijo Que en este hospital Está penando el alma de este doctor Ese doctor No se fue satisfecho De todas las vidas que haya salvado Míralo, míralo Sigue penando en este lugar Está penando su alma en este lugar En este hospital, hijo Ve Óyelo, óyelo Madre santísima Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Y danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Más líbranos y guárdanos De todos los males Amén Líbranos y guárdanos De todos los males Amén Líbranos Señor Jesucristo Dale descanso eterno A esta alma pura De este santísimo doctor Que en vida En vida Intentó curar, sanar Aliviar la muerte Aliviar la salud De muchísimas personas Siempre fue En honor y gloria A tu santísima bendición Que nos has dado vida Gloria y dulzura Por aquí fue la última vez Que lo vimos Por aquí fue la última vez Que lo vimos Dios mío Sí Exactamente No sabemos cuál sea su razón De seguir penando No sabemos Exactamente Dios mío Pero de verdad Esta alma Esta alma de este Santísimo doctor Anda penando De este lado Amigos Es alto ¿Ustedes qué creen? De verdad Amigos Esta Se siente muy fuerte Este lugar Se siente muy fuerte Mira 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 No Allá se ve Allá se ve Trae la lámpara La otra Dios mío Ve Míralo Ahí está Ahí está amigos Ahí está Ahí está su espíritu Vete a descansar doctor Ya cumpliste Ya cumpliste Como siervo Y como Como un gran ser humano Vistes tu vida Por una vocación Tan bendita Que es Curar y sanar La salud De los enfermos Cristo te lo va a recompensar Anda Ve y descansa Santísimo doctor Ahí está amigos Y me atrevo a decir Que Que una Un sagrado oficio Amigos El de doctor Exacto Un sagrado oficio Porque ellos Nos curan Nos dan salud Amigos Exacto Exacto De verdad Oilo Dios mío Paso rápido Por allá De verdad Es algo impresionante Es algo impresionante Presenciar esta Esta alma De este doctor De verdad Hijo Es algo tan bonito Lo que estamos viendo Pero La verdad Me causa Me causa un poco De tristeza Hijo El saber Que esta persona Pues Está 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 Penando En este lugar Que no se va Tranquilo No se ha ido Tranquilo Exactamente No se ha ido Tranquilo ¿Por qué? Porque Él vivió Su vocación Vivió Vivió la ley Juró Porque ellos Ellos juran Ellos juran Por la Por Hacen juramento Cuando se reciben De doctores Hijo Como los Los sagrados Sacerdotes Y de verdad Amigos Me atrevo A decir Sagrado Doctor Porque es una Vocación Tan bendita Y de verdad Se siente Se siente Bonito Se siente Paz Y siento Siento Un poco De angustia En mi corazón Porque Este doctor Pues A pesar De que ya Partió al otro Mundo Sigue vagando En este hospital En busca De pacientes Pero ya No los va A encontrar Amigos Es porque Porque Él fue una Persona Dedicada Y honrada A su profesión A su santísima Profesión Amigos De verdad Siento Como si me Viniera Siguiendo Este Esta alma De Del doctor Siento Como si me Viniera Siguiendo De verdad Se siente De repente Se siente Como si Él viniera Atrás De uno Dios Mío Es algo Tan bonito Amigo Lo que Estamos Presenciando Vamos a ver Vamos a ver Si lo invocamos Exactamente No es No es No es un alma Mala Amigos No es Un alma Mala No lo es Al contrario Es un alma Buena Que curó A muchos Enfermos Santísimo Doctor No se No se No se Como te Llames No se Quien Seas No se Como Te Lames Y no se Quien Seas Pero si Me atrevo A decirte Que Muchísimas Gracias Por todos Los enfermos Que curaste En nombre De todas Las sagradas Familias Muchísimas Gracias Por todos Esos Enfermos Que has Curado En el Más Allá Anda Ve y recibe La gloria De nuestro Señor Jesucristo Y te voy a Dedicar una Oración En honor Y nombramiento De su Santa Gloria Padre Nuestro Que estás En el Cielo Santificado Sea tu Nombre Venga A nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la Tierra Como En el Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Más Líbranos Y Guárdanos De Todos Los Males Amén Líbranos Señor Jesucristo Y Libra El Arma De Este Doctor Que Se Encuentra Aquí Dale El Descanso Eterno Y Busca Para Él La Luz Perpetua Que Descanse En Paz Exacto Pueda Ir A la Santa Gloria De Dios Nuestro Señor Me atrevo A decir Que Este Es Un Alma Buena Que Está Que Está Buscando Más Pacientes Después De De Haber Partido Hacia El Otro Mundo Y A la Gloria De Dios Espero Y Te Recibas Mi Oración Con Todo Gusto Sagrado Doctor Me Voy A Retirar Amigos No Sin A 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 Venir A Poner Una Una Veladora Aquí En En Honor A Este Doctor En Un Segundo Video Porque Ya No Traigo Veladora Esperen La Segunda Parte Vamos A Venir Y Vamos A Ver Si Podemos Hacer 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 Ritual De Liberación Un Ritual Para Que Esta Persona Este Doctor Se Retire De Este Este Lugar Y Pues Vaya A Recibir La Gloria Y La Salvación De Nuestro Señor Jesucristo Él Anda Buscando Él Anda Buscando Enfermos Pero Ahorita Tiene Que Curar Almas Almas Que Necesitan Ayuda Muchas Gracias Nos Vemos Esperen La ¡Gracias!